Bohemian Rhapsody planea hacer realidad su secuela Luego de que Bohemian Rhapsody se convirtiera en la gran triunfadora de la temporada 2018-2019, se sigue hablando sobre la posibilidad de que cuente con una secuela. En su momento, fue Rudy Dolezal el que lo ha dado a conocer. Dolezal empezó a colaborar con Queen en la misma época en la que tuvo lugar el concierto Live Aid, que funciona a modo de cierre para Bohemian Rhapsody, por lo que comenta que a partir de ahí continuará en la siguiente cinta. De hecho, Brian May, guitarrista de Queen, ya ha dado a entender que podría haber una secuela, pero por ahora no se ha hecho ningún anuncio oficial.